Muy bien, entonces vamos ahora a demostrar algebraicamente que la derivada de la función seno de x es igual a coseno de x y pues para hacer la demostración, antes de aplicar esto como una de las reglas que estamos mencionando vamos a hacer uso de la definición de derivada, entonces nuevamente la derivada con respecto a x de seno de x es igual a el límite cuando delta x tiende a cero de seno de x más delta x menos seno de x sobre delta x esto es igual al límite cuando delta x tiende a ser cero aquí vamos a aplicar la identidad de la función del seno de la suma que recordemos que el seno de a más b es igual a seno de a por coseno de b más coseno de a por seno de b luego con esta identidad, entonces al aplicarla en este resultado tendremos que esto es seno de x por coseno de delta x más coseno de x por seno de delta x menos seno de x sobre delta x ahora lo que vamos a hacer es que aprovechando la presencia de seno de x en el primero y en el último sumando vamos a factorizar por factor común o vamos a factorizar el factor común en estos dos sumandos entonces seno de x entonces seno de x factor de coseno de delta x menos 1 sobre delta x más el límite cuando delta x tiende a cero de coseno de x por el seno de delta x sobre delta x en particular como nuestra variable en el límite es delta x este seno de x se convierte en constante para el límite lo que nos permite como en el caso de la derivada del múltiplo constante de una función sacar esa constante del límite entonces esto lo podemos expresar como seno de x por el límite cuando delta x tiende a cero de el coseno de delta x menos 1 sobre delta x de igual forma podemos hacer con el coseno de x como la derivada, como la variable en el límite es delta x entonces coseno de x se configura como constante y puede salir del límite y quedar expresado como coseno de x por el límite cuando delta x tiende a cero de seno de delta x sobre delta x a continuación demostraremos que coseno de delta x el límite cuando delta x tiende a cero de coseno de delta x menos 1 sobre delta x esto tiende a ser cero y esto es 1 son dos límites que tendremos que demostrar luego como este límite vale cero, cero por seno de x va a ser cero más esto es 1, luego la derivada de el seno de x es coseno de x esta es la demostración geométrica perdón, la demostración algebraica de que la derivada de seno de x es igual a coseno de x y pues como ya sabemos después cualquier resultado matemático después de que queda demostrado queda establecido y por lo tanto no es necesario utilizar siempre el mismo procedimiento para llegar al mismo resultado cuando necesitamos la derivada en este caso de la función seno sino que simplemente ya utilizamos el resultado de la regla que es en particular este resultado que ya nos sirve para cualquier caso o cualquier momento en el que tengamos que derivar la función seno entonces tenemos la demostración algebraica de la derivada de la función seno a continuación vamos entonces a explorar la derivada de la función coseno la demostración algebraica de la derivada de la función coseno asumiendo como lo hemos hecho en el caso de la demostración de la derivada de la función seno considero estos dos límites como verdaderos, o sea el límite cuando delta de x tiende a 0 de coseno de delta de x menos 1 sobre delta de x igual a 0 o tiende a 0 y el límite cuando delta de x tiende a 0 de seno de delta de x sobre delta de x, 1. Para después explorar la demostración de esos dos límites. Entonces bien, vamos ahora con la siguiente demostración que es la derivada de la función coseno. ¡Gracias!